Así es, bien, nos vamos ahora hasta Estados Unidos donde el acusado, el peruano acusado de haber asesinado a un afroamericano fue declarado inocente. Vamos a ver la nota. Algo menos preocupado, con un terno plomo y sin corbata, salió de prisión George Zimmerman, el joven de origen peruano, más odiado de toda la comunidad afroamericana, por quitarle la vida al adolescente Trayvon Martin. Esta noticia sorprendió a todo el mundo, y es que nadie se esperaba a que Zimmerman saliera en libertad tan rápidamente, pues la fianza que el juzgado le impuso era de un millón de dólares, pero solo le exigieron pagar el 10% del importe. Las cosas no serán tan simples para él. A partir de ahora, deberá ponerse en contacto con las autoridades cada dos días, no salir de su vivienda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. No podrá abrir ninguna cuenta bancaria, entre otras limitaciones. Afortunadamente, George Zimmerman podrá esperar en libertad ser juzgado por la muerte de Trayvon Martin, al que disparó alegando defensa propia, pese a que el adolescente de 17 años iba desarmado. Bueno, seguimos en los Estados Unidos. Así es, yo dije que había salido en libertad, no, perdón, no es declarado inocente, ha salido bajo fianza, que es otra cosa. Así es, el modelo de la justicia americana que permite esas cosas. Pero bueno,